Muchas gracias compañeros en estudios, en esta ocasión, en este informe especial le damos a conocer que la Fiscalía ha confirmado la investigación de al menos un centenar de personas vinculadas por actos de corrupción en el sector sanitario. Me acompaña Yuri Mora. Yuri. Así es, esto es parte del trabajo que está llevando a cabo lo que es la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y tiene que ver con la investigación más grande de supuestos actos de corrupción por parte de la Fiscalía en lo que es el sistema de salud pública. Aquí se están investigando no solo funcionarios o exfuncionarios o empleados de esta Secretaría, sino también personas que están vinculadas a algunos distribuidores de medicamentos, de equipo médico, así como también droguerías. ¿Qué es lo que se está investigando? Básicamente, pues, los posibles delitos de fraude, de sobrevaloración de equipo médico y de medicinas, así como también de medicamentos que fueron pagados por el Estado, pero que nunca ingresaron a ningún centro de salud pública en nuestro país. Bueno, ¿ya hay alguna fecha para poder presentar estos requerimientos, Yuri? Bueno, como cada línea de investigación tiene su tiempo, se nos ha informado que es probable que en las próximas semanas hayan dos de estas líneas de investigación que sean presentadas ya ante un juez competente, los requerimientos fiscales y obviamente las acusaciones con toda la carga probatoria para todas las personas que fueron investigadas y que de acuerdo al Ministerio Público tienen algún tipo de participación en estos presuntos delitos. Aprovechando la ocasión, este día se encuentra la operación, ejecutándose la operación hormiga número 6 en el departamento de Cortés y también Lloro. ¿Cuáles son los resultados hasta el momento? ¿Qué apuntan las estadísticas? ¿Cuántas personas detenidas hay? Sí, hasta el momento esta operación hormiga, que es la número 6 y se desarrolla efectivamente en el departamento de Lloro y Cortés, está dejando 15 personas detenidas. 12 de ellas pertenecen a una estructura criminal de mara o pandilla y fueron capturadas dentro de un escondite que tenían en las faldas del merendón. Recordemos que esta es una operación que está tratando de combatir muchos delitos como el narcomenudeo, como delitos contra el medio ambiente, la violencia doméstica, etc. Y es por eso que se está llevando a cabo por parte de muchas fiscalías especiales, tanto en el departamento de Lloro como en el de Cortés. Muchas gracias, Yuri Mora. Bueno, lamentable escuchar que continúa destapándose los casos de corrupción en el sector salud que tanto demanda de apoyo, más con las condiciones actuales con este dengue. Pues vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, estimado compañeros. Junto a Manuel Rojas, regresamos con ustedes a los estudios. Gracias.